Bueno, comenzando el año y con una derrota frente a la gente aquí de Casa de la Arena Neza. ¿Qué interacciones tienen? Esta no es una derrota. Para ellos es una victoria que les vale mucho. Para nosotros es una lucha más. Nosotros estamos en triple a la mejor empresa de México. Y estamos para otros niveles, otros retos. Pues mira, más, como dice Juan, no es una derrota. Pero vamos a demostrarles en una lucha de apuestas. Si ellos, si ellos, que nosotros somos mejores que ellos. Ganarnos con todo no es ganarnos bien. Pero aquí estamos. Vamos a pedir una revancha. Y ahora sí vamos a apostarles algo que duele. ¿Las máscaras o qué les parece al estilo de la Arena Neza hacerlo en Super Libre? ¿Qué les parece? No tienes que pedir que ellos la pinan, que ellos la ruedan. Para venir a su casa a arrastrarlos. Prepárense, a mí o a mí. Próximamente los vamos a arrastrar y venimos más rudos que nunca.